Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo y volvemos a Totally Accurate Battle Simulator ya que en los pasados vídeos me pasé la campaña del bien, ahora toca pasarnos otra campaña que no sé si añadieron el mismo día o si lo añadieron en actualizaciones distintas la verdad es que no me he enterado mucho de las actualizaciones de Totally Accurate Battle Simulator creo que eso lo dije bastante en los vídeos pasados pero nos vamos al mapa de Spooky y el mapa de Halloween básicamente que es igualito al mapa medieval y al igual que en el mapa medieval hay algo aquí debajo solo que esta vez es distinto, no es la misma puerta y no está exactamente igual bueno, es el mismo sitio pero en ruinas así que vámonos hacia abajo vámonos hacia abajo y una vez entrado aquí desbloqueamos la campaña del mal hemos hecho la campaña del bien, ahora toca la campaña del mal y no sé qué clase de enemigos son estos, vamos a echar un vistazo sé que también tiene que haber algún desbloqueable por aquí o sea, algún desbloqueable, alguna tropa secreta no sé dónde estará, a lo mejor es esto sí, sería justo esto, mira tú que bien vaya, tarda un poco en... ¡ay! Infernal Weep, el látigo infernal oye, me gusta este mapa, es bastante bonito me gusta, me gustan las setas coloridas son muy bonitas y vaya, parece que es... ¡oh! ¡oh, qué bonito el fondo! bueno, excepto esto que se ve un poco raro pero por lo demás me gusta este mapa, está bastante chulo ¿qué tenemos? tenemos gente con dos escudos muy eficaz son dos escudos muchos pinchos, muy metal todo aquí tenemos... parece que una especie de mecánico mecánico steampunk con una especie de jetpack una especie de jetpack de tentáculos un jetpack de hentai bien, eso está genial vaya, aquí tenemos también ¡uh! vale, que hay muchos sitios para colocar las tropas por aquí ¿y esto qué son? pensaba que eran arqueros pero no, parece que tienen una especie de daga mágica ¡oh, vaya! ¡buoy! esto me recuerda al boss final del Brutal Legend no sé por qué pero creo que es este casco con con dientes en fin vámonos a vámonos a ver qué puedo hacer contra estas tropas solo tengo 2.500 de de dinero así que voy a probar vaya, no tengo acceso a la campaña del bien para luchar contra ellos ¡ah! una pena bueno, no pasa nada voy a probar con un un deda y no un quickdraw aquí de fondo a ver si a ver si los acribilla bien y no sé voy a probar un montón de de cosas de lejano oeste con un con un espadachín al final vamos a ver qué pueden hacer contra el mal ¡oh! que no me he enterado que habían otros detrás ¡ah! vaya vaya, si lo hubiese sabido si lo hubiese sabido quizás hubiera podido haber hecho algo pero bueno, no pasa nada no pasa nada vaya ah va iba a decir iba a decir que ya han vencido a los que los que habían aquí pero no vale, derrota ha sido una derrota rápida ya, ya ya me está costando más que el que la anterior vez a ver, voy a probar todo arqueros a ver qué tal a ver qué tal se pelean los arqueros y un serisa ahí con la lanza grande vale, vamos a ver qué hacen ostras, que están muy cerca no me he dado cuenta de lo cerca que estaban ahí hubiera mejor hecho de poner unos cuantos espadachines porque ahora mismo están solo esperando los arqueros a que los asesinen por lo visto a ver, voy a quitar esto vamos a vamos a probar otra cosa a ver oye, un Zeus un Zeus creo que no sería mala idea y detrás pongo unos cuantos escudos así para que estos no puedan oh, parece que spawnean directamente o sea, parece que no no estaban ahí antes tengo que tendría que mirarlo oh no no tengo por qué a ver a ver qué pueden hacer creo que mi Zeus no puede hacer nada contra esto dios mío qué ha sido esto a ver vale a ver voy a echar un vistazo no tengo por qué pero bueno, voy a sí, no aparecen aquí o sea, caen del cielo simplemente aparecen delante esto esto complica las cosas a ver, voy a probar algunos samuráis en primera fila ahí, unos cuantos y para me vendría bien un rey mono quizás estaría bien y a ver tengo tengo 80 con 80 qué puedo poner oye no podría poner un bardo sí, un bardo no pero a ver qué más tengo aparte de 60 no todo esto cuesta mucho a ver un granjero eso es vamos a ver qué tal creo que no tengo la ventaja del número vaya han aparecido justo detrás de mis de mis samuráis y se han cargado unos cuantos eso no no pinta nada bien a ver qué a ver qué puede hacer el rey mono creo que lo mejor si si me van a si me van a atacar de esta forma o sea aparecer justo delante de mis tropas creo que lo mejor que podría hacer es tener alguna tropa de de cuerpo a cuerpo que sea que sea fuerte en lugar de de cosas a distancia porque no no saben hacer nada contra contra estas tropas pero nada nada de esto hizo falta ya que el rey mono se cargó a se cargó a todo lo que quedaba a todo lo que quedaba de las tropas del mal juez no se pronuncia el que daba a ver ahora qué puedo hacer puedo poner un torsi pero me gastaría casi todo lo que tengo así que no no es buena idea espero que no no aparezca nada delante de mí esta vez voy a probar todos samuráis a ver vaya he puesto los samuráis ahí no pasa nada bueno no puedo quitar unos cuantos samuráis de aquí y voy a poner arqueros en esta parte de arriba ahí creo que debería creo que debería salir bien oh vaya que ha sido eso vale esto es una nueva tropa vale esa es la que hizo la especie de de rayo rojo este de la muerte bien eh a ver oh vaya se han cargado no no se han cargado a todos bien me alegro de que no se hayan cargado a todos vaya tiene tiene una maza eh a ver a ver que pueden hacer pues no están haciendo no pueden hacer gran cosa oh vaya se ha caído uno en el vacío vale no han podido hacer gran cosa hay que decirlo a ver si con a ver si con picas se defienden un poco mejor y por todo lo demás voy a poner otra vez un montón de arqueros hay 240 con 240 que puedo poner a ver a ver si puedo poner algo interesante ah 250 vaya eh 220 me parece bien ¿cuánto costaban los granjeros? 30 vaya pues nada me quedo con esto a ver que a ver que tal bueno al menos los arqueros se defienden un poco bien se han cargado a uno pero lo que pasa es que los que me preocupan son estos a ver si no luego siempre está la estrategia del cañón de bombas con rodeado de animadoras pero pero no sé yo vale esto no ha salido nada bien a ver vamos a probar algún tipo de tropa rodeado de de animadoras o eso puedo probar los velociraptores un montón de velociraptores ahí no sé que podrán hacer pero bueno son velociraptores así que molan a ver no han hecho nada los velociraptores no han durado nada en fin todavía quedan unos cuantos así que espero que sepan defenderse y no se los van a cargar a todos queda el el dinosaurio tontito este y el otro dinosaurio tontico vale no no han podido haber hecho no han podido haber hecho nada a ver a ver a ver a ver vale a ver cuántas cuántas animadoras puedo poner vale esto más alguna tropa que que valga mil o menos menos de mil estaría bien eh espera no voy a poner un montón de bombas bombas palo a ver a ver qué tal vale esto debería causar bastante caos sí pero claro como se suicidan no pueden hacer gran cosa vale sin embargo los lanzabombas quizás 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 puedan hacer algo a ver vamos a ver como atacan a distancia sí esto esto pinta un poco mejor al menos un poquito no demasiado de veras que ya no pinta tan bien no ya no pinta nada bien a ver si el lanzabombas puede cargarse alguno de de los que están ahí creo que se ha cargado a los a los de las mazas no no quedan dos quedan dos vale no no me había dado cuenta como todos tienen casi el mismo color vaya no les están haciendo nada pero nada de nada no les está haciendo nada y ahora qué ahora qué vas a hacer bueno morirte claro pero vaya derrota bueno no ha salido bien una reina pirata la última vez que probé la reina pirata funcionó bastante bien pero claro tengo que voy a poner cinco aquí como distracción a ver a ver si pueden vaya no han podido disparar ni no han podido dispararle a nadie han disparado pero no con buena puntería que digamos venga hazlo de las bombas hazlo de las bombas bien bien a ver ahora creo que se ha cargado creo que se han creo que hay creo que la reina pirata se ha cargado a los de las bombas iba a decir pero bueno no me salen las palabras a ver voy a voy a probar con estos como con estos puedo poner unos cuantos pues mejor distracción van a hacer van a hacer una mejor distracción a ver a ver si la reina pirata puede contra ellos al menos cuando hace lo de las bombas creo que creo que se carga unos cuantos bien solo queda este si victoria bien siguiente pelea a ver a ver que tal vale ahora están todos estos a la distancia por lo visto y ahí acaban de salir las tropas estas que acabo de desbloquear que supongo que ahora mismo no las puedo usar oye probo las tropas navideñas a ver a ver que tal el elfo de los regalos a ver que que pueden que pueden hacer cuatro de ellos vaya es verdad que esto pasaba hemos muerto enseguida no nos ha no nos ha dado tiempo a hacer absolutamente nada a ver vamos a quitar esto y vamos a rodear vamos a rodear este de animadora de animadoras perdón a ver a ver si es bastante para que haga un tornado no porque las animadoras mueren enseguida a ver vale esto no es bueno a ver debido a debido a la cantidad de enemigos que aparecen justo en mis narices voy a voy a probar la estrategia de la estrategia de los plebeyos vamos a ver si funciona y si no pues probamos la estrategia de los hobbits que seguro que también funciona a ver a ver si funciona bien la estrategia plebeya de momento los veo cayendo como moscas pero bueno es de esperar de este tipo de tropas todavía quedan unos cuantos ida ida al ataque mis plebeyos venga mostradme lo que podéis hacer aparte de morir obviamente que eso ya sé que podéis hacer eso tiradlos por el agujero tiradlos al vacío y en lugar de eso pues wow esto está bugreadísimo bueno en lugar de esto hizo una los enemigos hicieron una barbacoa vale bien bien que festivo todo a ver a ver vamos a probar con unas cuantas tropas de estas por aquí ahí bien y por lo demás voy a probar con tropas a distancia probablemente por aquí sería una buena idea a ver y con 70 me da para uno de las mazas para que defienda para que defienda a los a los plebeyos vale no están atacando a los que yo quería que atacasen pero bueno si consigue cargarse si consigue encargarse a estas a estas cosas malvadas no me no me voy a quejar bien bien han podido no no idiotas os vais a caer al vacío idiotas ay a ver a ver que pueden hacer los idiotas no pueden hacer gran cosa por lo visto les gusta les gusta lanzarle flechas a los escudos uh este se ha tostado pero bien vale queda uno no va a poder hacer nada no obviamente lo han tostado pero bien a ver probemos otra cosa probemos otra cosa a ver quizás un un cañón ahí un cañón y por aquí pruebo todo de de palos de mazas mejor dicho a ver con un plebeyo aquí en medio vamos a ver si el cañón puede hacer algo no cañón no apuntes hacia este lado idiota idiota te van a tostar lo sabes que te van a tostar además ay a ver bien cárgate a este al menos bien así me gusta dos uno y dispara dispara bien otro menos tres dos uno y a ver a ver si consigo darle a los dos le he dado a uno vale bien creo que he rozado el otro al menos a ver y rápido bien a veces el cañón hay que controlarlo vale bien bien me lo he cargado pero bien no sé por qué tiene tiene como chispas que le salen pero bueno no importa mucho siguiente pelea vale esta vez nosotros los rodeamos a ellos al menos eso espero porque por lo visto hay algunos que aparecen cuando menos te lo esperas vale tres mil quinientos y si los acrebillo a flechas a ver algo así en plan todo flechas todo flechas pero rodeadísimos además a ver qué a ver qué pueden hacer uh qué es esto qué es esto parece potente parece poderoso es poderoso es muy poderoso vaya es demasiado poderoso oye y las flechas no les están haciendo gran cosa bueno no sé se acaba de derrumbar uno pero pero eso es todo si solo solo se ha derrumbado uno vale a ver si pueden cargarse a este estaría bien que se cargaras en a ya nada ya no van a conseguir hacer gran cosa y creo que con esto ya tenemos la derrota sí con esto ya tenemos la derrota casi asegurada bueno bueno todavía queda un héroe que no se sabe llevar su arco correctamente ni siquiera sabe sostenerlo bien no creo que le vaya a salir bien la cosa a ver dispara rápido oh ha esquivado vale que este tipo de tropas esquiva vale 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 es bueno saberlo es bueno saberlo a ver vamos a probar con un par de de barriles explosivos eh y quien más que más vale no tampoco quiero gastarlo todo oye quizás quizás una catapulta de cada lado y y dos hobbits los hobbits como distracción como siempre a ver a ver a ver uh vale esto ha dolido pero eh la catapulta no está disparando donde debería oh vaya no le va a dar tiempo a recargar o si quizás si si eh justo mierda iba a decir justo a tiempo pero no este ha sobrevivido ha sobrevivido y claro pasa lo que pasa oye tropas del mal contra tropas spooky seguramente no va a funcionar bien pero pero me da para una parca vamos a ver quién es más malvados las tropas spooky o las tropas del mal bueno suena suena como van a ser las tropas del mal pero oye que que joder que son las tropas spooky tampoco hay que tampoco hay que eso ya sabes no hay que menospreciarlas a ver esto y un espadachín ya que no tengo para otra cosa vale los está está haciendo arder a uno de momento no parece que bien se ha derrumbado uno de estos bien a ver a ver que se lo carguen que se lo carguen no no se van a cargar a los míos vaya y todavía queda uno de estos por favor cárgate al de las hachas y no no han podido no han podido maldita sea a ver oye la parca se ocupó de unos cuantos pero por lo visto tampoco tampoco ha sido muy eficaz a ver vamos a ver vamos a probar un montón de tropas de arqueros de fuego o arqueros esqueleto también también vale y un esqueleto ahí a pelear no espera el esqueleto lo ponemos ah no lo puedo poner ahí que pena ah si si que lo puedo poner ahí a ver que hace vale se están dirigiendo solo hacia él de momento esto de momento es bueno para mí y por qué no atacan desde en fin les he colocado ahí súper bien y deciden deciden no aprovechar la ventaja estratégica a ver que tal por aquí ala un esqueleto se ha suicidado por segunda vez a ver a ver si pueden hacer algo contra este bueno lo están tostando de momento eso está bien seguid tostandole seguid tostandole a ver que puede a ver que puede hacer bien se ha derrumbado todavía queda uno y me preocupa que sea el más fuerte de todos de hecho ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde estáis yendo? oh fuck sí es lo que me preocupaba que fuese este el que sobreviviera a ver 3500 vale con 3500 creo que puedo poner algún que otro cañón vamos a poner dos cañones por aquí y quizás quizás un montón de tropas normales por el otro lado o quizás arqueros de fuegos artificiales creo que esto debería mandarlos a volar un poquito y me quedan 60 con 60 me da para un bardo y el bardo lo voy a poner de este lado vamos a ver que puede hacer vale el bardo se ha comido se ha comido el primer ataque era era de esperar bien me gusta como me gusta como los hace los hace bailar los arqueros de fuegos artificiales a ver bien solo quedan dos solo queda uno bien se han cargado el más difícil oh dios mio eso ha tenido que doler vale pues esto será todo por este vídeo intento hacerlo de 4 en 4 peleas al no ser que tenga una que me dure demasiado espero que os haya gustado el vídeo haré otro cuanto antes sea cuando sea y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea chao gente